¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Aquí es Amigo en Picoteo, pues ya me oyen la voz. Me oyen la voz, ahora me tocó a mí enfermarme. Estoy en cama, me dio un fuerte, pero fuerte resfriado. O flu, como le llaman, pero me dio. Ahora me tocó a mí. Yo creo que fue un descuido, un descuido de no tener suficiente vitamina C, no tomar, ya sea naranja, limón, lo que sea. Me tocó enfermarme, yo digo por descuido. Pero bueno, he estado desde ayer con mucha tos, escalofrío. Además me dio poca calentura. Me duele la espalda, el vientre de tanto toser y la garganta demasiado irritada. Con mucho dolor. Pero bueno, les pido que se cuiden ustedes también para que no se vayan a enfermar. Es temporada, es temporada de resfriados, es temporada de las gripas. Y bueno, cualquier descuido, es lo que pasa. Ahora me tocó a mí aquí, a su amigo en Picoteo. Miren cómo me oigo, cómo me oigo. Los que ya vienen por mí, ¿verdad? Ya vienen por mí. Vienen por mí, vienen por mí. Aquí pasan, pasan por acá seguido las ambulancias, pasan los bomberos. Tenemos aquí a la vuelta una estación de las ambulancias y más adelante de bomberos. Y seguido pasan. Es normal ya para nosotros escuchar esto. Y como les decía, pues ya me hice la prueba para que no vaya a tener aquel virus. Y pues no lo tengo. Además hay que tener precaución. Y usen su mascarilla porque eso está nuevamente regresando. Me dicen que soy alarmista, por ahí me dijo un comentario, un comentario a algún amigo. Que me dicen que soy alarmista, que eso no es cierto. Que es hablarme a la gente. Pero es la realidad, es la realidad. Están entrando más enfermos, enfermos de este virus a los hospitales. Así es que es mejor cuidarse, lavarse bien las manos. Y usarse mascarilla, aunque no sea este virus, pero también el resfriado también se pega. Traten de no saludar de mano porque tenemos costumbre nosotros, la gente latina, tenemos costumbre de saludar con la mano. Y ahí no sabemos si esta persona se tocó la nariz o otras partes o lo que sea. Y así nos pasan los virus. Es una cadena, recuerden que esta es una cadena, una cadena, perdón. Es una cadena que se va transmitiendo de mano, de mano a mano. Aparte si estorronan, tápense la nariz o retírense cuando están estorronando porque esos virus vuelan, vuelan con la saliva. Pequeñas partículas de saliva que vuelan y ya la respiro uno. Es la temporada de resfriados, así que cuídense mucho. Ahora, como les digo, me tocó a mí, ya me estoy tomando un tecito, un tecito de limón con canela y miel. Té de canela, limón y miel, así calentito. Y con esto sé que me voy a curar. Sé que voy a estar mejor. La verdad, a mí no me gusta tomar antibióticos, medicinas. Solamente cuando es necesario, lo tomo. Pero siempre mejor me usan los remedios naturales para que se cure uno. Desafortunadamente, cuando se usan medicinas químicas, te curan una cosa y te enferman otra parte del cuerpo. Pero cuando es necesario, sí hay que usarlas. Cuando se lo recomienda a su médico, tenemos que usarla cuando es algo más grave. Así es que cuídense mucho, amigos. Ya me salió la voz para poder cantar. Para poder cantar las canciones que luego no puedo cantar cuando...